No luchan en la estuche ¡Suscritos que traza! Los saludos seriosos, escorpión dorado Fase 9, que pedo wey Hay pendejos que no han visto que ya cambié de fase No mames Si pendejo, Goku me la pela Como ves pendejo Tenemos esta serie de top 5 que hemos estado preparando para ustedes Y aquí se van a tragar la caca puños, culo No mames, que asco Están chiqui, joder, no mames Uy, como les ofende cuando sube uno a un pinche televisor, wey O como le está, está pinche cagando a la madre Que los derbees y que las chicas Pinche top que hicimos de actrices y actores Chequen nada más la mamada que salió, wey El top 5 con los videos más vistos De actores o actrices que se han subido con el escorpión dorado Pónganse cómodos aquí a la cama Vamos con el número 5 Fernanda Castillo Ay, provocamos hasta un pinche accidente, cabrón Ay, bien Y nos besó Se rompieron su madre Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, en serio Sale, wey ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? 9.3 millones de visitas tiene la Fer Y se puso sabroso y candente como siempre ¿Va a ser mala o buena? No, mala No, buena ¿Cómo me deseaba, wey? No sabes cómo me estuvo Insiste, insiste Que sube, me sube, me sube, me sube Y que la trepo Y que me les, digo, que se sube Me cae a toda madre Todo empoderado y todo Pero se ponía nerviosita cuando estaba cerca acá de mi pinche jugosidad Que bonito, wey No, o sea Así amor, pasó tanto amor Mucho amor, mucho amor Soy, soy, soy un ser de luz Eres un ser de luz, ya vi Vamos con el cuarto lugar Unos consentidazos de ustedes La familia cerveza entera Todos estamos asegurados, eh Se acaba la taquilla del cine mexicano No estamos en México No la producción del cine y de la música Familia cerveza, sí, wey Todos, menos Aitana No, y Mauricio, pero ya se lo estaban cepillando desde aquella vez, wey ¿Cómo? ¿Cómo? Nada es casual Ay, qué casualidad que... Espéranos tantito, Mauricio Ahorita te atendemos, no, bicho, hermano Tú cuida a la niña porque está bebé Ay, sí, ¿a quién quieren ver la cara de pendejo? Si a huevo me quieren enjareter a la Islinder Bell, wey A huevo Chingu, joder, que... Cásate con mi hija Que ahí está mi pinche Eugenio ahí chingando No mames, ya No soy un objeto sexual, Eugenio Ya, Aislin, déjame ver, sí Bueno, el punto es que con 10 millones de visitas se convirtió en el quinto video más visto Donde están incluidos actrices y actores Sí, ahí estuvo, todos juntos Vadir, José Eduardo, Alessandra, Aislin y Eugenio Al volante con el escorpión dorado Cuando sacaron su madre esa de familia con los derbez y todo este pedo Troleo intenso, troleo intenso y pinche sabroso Ahí adentro del carro Se puso muy cagado Chocan ustedes ¿Cuál es tu exesposa favorita, Eugenio? Oye, nunca han oído el fruto de eso Eso es tan muy bueno Tercer lugar, hay empate Marta Gareda, otra de mis exesposas Ya, Marta, ya, ya sé, ya sé que andas con otro güey Ya sé que no le quieres provocárselo Pero, a ver, lo que no fue su año no fue su daño Liberemos de asperezas y tomémonos otra vez nuestros cuerpos Marta Gareda, con 12 millones de visitas Está empatada, ahorita les digo con quién, en este conteo Pero chequen algunos de los mejores momentos Finalmente, finalmente para saber si voy a ver tu película ¿Cómo se llama la película? Vive por mí ¿Cómo se llama su nombre? Vive por mí Vive por mí ¿Sales sin ropa? ¿Eh? Si, si, ¿qué? Che, Marta, esa toda madre, güey Estamos hechos el uno para el otro ¿Para qué nos hacemos pendejos? Nada más, con que no sea celosa Porque recuerda que tengo muchas esposas Es parte de mi cultura Es parte de mi religión No lo decidí yo Así está escrito Yo no hago las reglas Ni modo Marta Gareda, 12 millones Quienes están empatados también con 12 millones de visitas Es el extinto matrimonio Mauricio Ockman y Aislin Derbez Tengo que confesarlo Este, sí, discúlpame Mauricio Pero una vez que alguien está cerca del peluche En el escuche Se vuelve esto irresistible Así que Ni pedo, cabrón Ni pedo ¿Contentos? No ¿Cómo no? O sea, yo lo traigo aquí A ver, yo traigo aquí a este güey Gritando todo el tiempo Sí, ahí comenzaba su noviazgo Apenas después se casaron Tuvieron una chamaca Y después se divorciaron Como buenos televisos O te vean tecos Porque ya qué pedo con esos güey El punto es que Estuvo muy bueno ese pinche video ¡Que luchen en el escuche! A huevo, ahorita Se va a quedar No, no Ya, me voy a dejar No, no A ver, niña Ya, ya, ya Ya, ya Ay, cabrón Pero ahora nos da la oportunidad En el futuro próximo De hacer ¿Qué les parece? Uno solito con Mauricio Para que nos rompamos nuestra madre Así, sabroso Eso sí me interesa, eh Y otro con Aisling Derbez Pa' que nos demos nuestros besos Ya sin pinches restricciones Santa madre, ahorita vemos qué pedo Aunque dicen que ya anda con otro cabrón, ¿no? ¡Puta madre! Soy yo, soy yo Soy yo, pendejo Te la ve 12 millones de visitas Está bien Mauricio Ockman Y Aisling Derbez Al volante Muy bien ¿Estás casado conmigo Y te echas esas clases? ¡Ey, Poli! ¡Guapo! ¿Quién está en segundo lugar? Otro pinche Derbez No pinches mames Ya, cabrón ¿Qué pedo pinche Pablo? No mames Para que nos suban Sí, a huevo, güey No mames Yo me hubiera vuelto millonario, güey Si me pagaran por cada vez que subo uno de estos cabrón Y aparte que nos guisaran un chingo, güey Eugenio Adalenas ¿Cuántos tiene? 19 putos millones de visitas Eugenio Derbez al volante Que lo llevé a darse su pinche baño de pueblo Allá a territorios coyocanenses, güey Pa' echar desmadre, güey Pa' que se acuerde Lo que sabe Las tortillas Lo que huele la ciudad de México Ah, güey Pinche, güey, Eugenio Pinche, Eugenio al revés No, mames De verdad, estás muy, muy mal de tu cabeza Don Vicente Fernández ¿Cómo está usted? ¿Cómo ve? No es Vicente Fernández Cántanos una ¿Cómo ve? Ah, no es Barnaby Perdón, Barnaby Discúlpame No, no, no No, se puso chingón Se puso chingón Este, ya está disponible Y también vivimos otras aventuras Allí también Después los llevé un pinche tianguis En otra ocasión No, me tengo que ir Un baño de pueblo Te voy a invitar a unas garnachas ya No, güey, no No estás en Hollywood, güey No, güey, no puedo Te lo juro que no puedo Vámonos, güey, no puedo Tantito 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 ¿Qué te la pasas ya en Hollywood Haciéndote el chingón? Mira Pues porque trabajo fuerte Mira, por ejemplo Cómprate una máscara Ah, órale, órale Mira La piratería, güey Órale, órale, mira A ver, espérate Me da gusto que compren piratería, eh Ah, pues lo que hicimos en LOL En la primera temporada También estuvo Ese, güey Yo creo que está enamorado de mí No, no, güey Está todo exagerado Yo nos televisa 1990 ya Pues tú también, güey Estás muy de flojera Tu blog Sin groserías No eres divertido, güey Ah, chica No es Y tú, y tú Si tu pinche sombrero Y tu bigotón Pucho ridículo, tampoco Vamos a ver quién se ríe más, güey Vamos a ver cómo se ríe la gente Me debes la pinche fama entera, cabrón No, güey Era un pinche televisor cualquiera Llega con el escorpión dorado En ese primer encuentro Despega Y hasta películas de Hollywood consiguió Coincidencia No lo creo No es coincidencia Que tampoco vive en México Gracias a mí De nada, Eugenio De nada La familia es primero Pues sí Mira, a Tana ya hasta le salió barba y todo Ya me quiero ir, güey Pero no te agüites, Eugenio Es que los extraño mucho, escorpiones ¿Qué? Extraño mucho a mis hijos, güey Vas a estar bien, güey Los extraño, güey ¿Y qué hago? Tranquilo, güey Yo con quién voy a regresar Carla, cántame una canción cuando te sientas mal Vamos a cantar ¿Dónde están nuestras flores? Es extraño de tal ¿Dónde están? Dios, con el primer lugar Sí, mi catedral Ay, güey Ay, pinche La carnita salsa Vamos al volante 23 millones 23 millones y contando, cabrón No mames Pinche Carla Quien te viera Tan pinche famosísima Gracias a mí No mames De nada Quedó enamorada de mí Fue el primer encuentro que tuvimos Y no pudimos resistir nuestros, este Nuestros impulsos Terminamos a besos y todo el pedo Ay, como... A ver, ven acá Ay, yo, yo Ay, jajajajita Es muy chupente Y además de eso también somos desmadres Platicamos de la carrera de cine que tiene De la televisión Y de que la... Larguísima Larguísima la carrera que tiene Este, de nosotros los nobles Hasta cualquier cantidad De melodramas Y de comedias románticas Que son tan populares Y queridas en México Entrevistaste a Javi Noble Y a Bárbara Noble Nel Dijiste no, gracias No Así que... No, como no Chido, Carla Ahí está Primer lugar para mi pinche reina ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus penchas, cocos? 40 ¿Ves? Gracias Así nos pone Chido, gracias, cuero Nos vemos A huevo, pinche, Carla Está chingona, güey Estos están los cinco, cabrón Pero son seis Porque uno quedó empatado Pero de los seis Tres son los derbés No mames No mames Y se siguen cajando Ustedes son los que lo piden Pendejo, con sus pinches visitas No quieren que suba ningún pinche derbés No los vean Pero ahí están de pinches hipócritas Soy el Escorpión Dorado Espero que les haya gustado este top 5 Recuerda que también tenemos otros tops Que estamos armando cada pinche semana Por ejemplo, el de los pinches futbolistas No se lo pierdan Para que vean todos los pinches futboleros Que he subido al volante Mientras tanto, rásquense el ombligo Y una cuarta más abajo Soy el Escorpión Dorado Síganme en las redes sociales Y... Pelucho Pelucho en las redes sociales ¡Ah!